El primer periodo ordinario de sesiones Lo haremos aquí, en San Lázaro Antes tendremos la sesión preparatoria Que se van a dar ustedes cuenta que va a ser el sábado A las 11 de la mañana De tal suerte de elegir mesa directiva Y el domingo a las 5 de la tarde Estaremos atentos y pendientes De instalar el periodo ordinario de sesiones Y de recibir el informe Del señor presidente de la República Diputado, yo le quiero preguntar Así que usted conoce la Constitución Dígame, si es cierto que el presidente Tiene la facultad de decir Si entra la fuerza pública Bueno, aquí y afuera Para detener a los manifestantes Porque dice que ante esta omisión Nosotros no vamos a Nosotros no vamos A detener Vamos a contener Y vamos a dar Las garantías necesarias a los legisladores Para que entren a su casa A trabajar Y esa es una decisión firme En la que el gobierno federal Ha apoyado con todo Al presidente de la cámara Que les habla en este momento No voy a andar yo con un vasito Y una cucharita ahí Corriendo por la Ciudad de México No estoy en una actitud De bravata Ni de pandillero de callejón Estamos Con una actitud De Estado Pidiéndole al gobierno De la ciudad Y al gobierno federal Que nos den las condiciones Para que El domingo A las 5 de la tarde El representante Del Ejecutivo Federal Presente por escrito Como está previsto El informe De gobierno A las 5 de la tarde ¿Se aprendió la lección De alguna manera? Pues mire Yo creo que Los cuerpos policíacos Tienen Mejor comunicación Entre ellos Y nos han brindado Una mejor logística Si hubiésemos intentado Aunque lo hubiese Es el verbo Los tontos Pero si hubiésemos intentado Otra acción El miércoles De la semana pasada Eventualmente No hubiese salido bien Ahora los cuerpos Policíacos Se han comunicado Y han hecho eco De la petición Del presidente Del Congreso De tal suerte De ofertarnos Las condiciones Necesarias A las 5 de la tarde No antes Vamos a recibir Al enviado El Ejecutivo ¿Qué cosa llevan Las denuncias Que presentó En culpa de Voy a pedir Un informe Al jurídico Como se los ofrecí El miércoles El día de ayer Dimos un puntual reporte De daños De costos Etcétera De lo que pasó El miércoles Y el jueves Seguramente Daré otro informe De cómo van Las denuncias ¿Este operativo Hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo se va a aplicar? Hasta que sea necesario Adentro del interior Del Congreso A petición De su servidor ¿Cuántos? ¿Por qué elementos De la Unión? Muchos La policía federal Lo garantiza Pero pedimos Un refuerzo Al interior Del Congreso De la Unión El presidente Tiene esta facultad Y decidí utilizarla En función De que Pues soy el responsable De la inviolabilidad Del recinto Y también soy responsable Del respeto Al fuero De legislador Y yo entiendo Por fuero Su libertad De hablar De decidir Y de votar En el pleno No entiendo El fuero De otra naturaleza El fuero Es una institución Que cubre Al cuerpo colegiado No al individuo Y entonces Hoy más que nunca Quisiera cumplir Con mis facultades Constitucionales Y repito Será hasta las 5 De la tarde Del domingo Hasta las 5 No antes Y esto tiene Conotaciones Como nos dice La ley Y el reglamento Que podamos citar A sesión De Congreso General ¿De cuántos elementos Estamos hablando? Hay grupos de todos ¿De cuántos elementos Estamos hablando? De muchos ¿Cuántos elementos Diputado Dígame ¿Qué le dice usted A la gente Que nos disculpen Que nos disculpen Las Pues hombre La impertinencia Del operativo Pero era necesario Oiga diputado De llegarse A finalizar Esta De no ser A sesenta Habría que pagar Los daños ¿Quién pagaría Los daños? Estamos haciendo Dos tipos de evaluaciones Una con Los servicios administrativos Para ver Los seguros Hasta donde nos cubren Cómo podemos Apoyar A los compañeros Que siendo Trabajadores De la cámara Resultaron Afectados Y este es un asunto De humanidad Y el otro Pues ya nos irá La autoridad Diputado La coordinación Que hay Ahorita Entre la policía Federal El local Y el Estado De México Es cordial Y están dispuestos Es totalmente cordial Y el gobierno De Estado de México Me hizo favor De enviar algún refuerzo Porque le repito Pues quien con leche Se quema Hasta el coco Que le sopla Entonces Yo quiero dar Las garantías necesarias Para ustedes Para los legisladores Y fundamentalmente Para que uno De los poderes Del Estado mexicano Tenga las condiciones Necesarias Para cumplir Con su tarea ¿Qué tan grave Sería para el Congreso La Unión De que legisladores Del PRD Hayan sido los Que hayan motivado La erupción? No me consta Pero eso se dice ¿No está A negociación Las denuncias Que la Cámara Está en contra De los maestros? Pues miren Me queda Me queda a mí De presidente De aquí al sábado Y como se los comenté Con anterioridad Yo no me voy a prestar eso ¿Qué es dinero Diputado? Pues no hombre Le digo que en lugar De buenos días Digo menos días Hasta el sábado Le quedaron unos pocos días ¿Cuál es el balance Que hace De este primer año Donde había muchas reformas Se sacó la mayoría Pero quedaron algunas Estamos nosotros Tratando de desterrar Malos hábitos Y malos usos Y malas costumbres Que imperaron En el México Contemporáneo Durante muchísimos años Más allá De quien haya ocupado La presidencia de la República Queremos tener Otro perfil de país Con una circunstancia Distinta Tenemos el liderazgo Del gobierno federal Tenemos el apoyo De la opinión pública Y creo que el convencimiento Necesario Para que las reformas Sigan adelante Logramos una reforma laboral Logramos una reforma educativa Que está a punto De concluir Nos falta un solo Cuerpo normativo Y logramos También una reforma En telecomunicaciones Estamos a punto De lograr una financiera Y por qué no Una energética Y una hacendaria Que son las que nos faltan De tal suerte De no sólo Tener una economía estable Que ya vimos Que no es suficiente Sino una economía En crecimiento Entonces con ese balance Y esperando no tener Ningún incidente mayor Esperando tener Todas las precauciones La ponderación Y la serenidad necesaria Llegaremos al domingo ¿Usted habla ¿Cómo debilidad El hecho De que el presidente Peña Nieto De ocupar El campo Marte Para ir a dar Por ningún motivo La prudencia Nunca será debilidad Y si hay alguien Que no es débil En este país Y miren que me consta Es Enrique Peña Un balance De su gestión Del presidente Peña Yo creo que Es un muy buen arranque No exento De complicaciones No exento De complicaciones Pero vemos A un gobierno Decidido Y a un gobierno Que está empeñado En que las reformas Estructurales Que durante tantos años Nos han dicho Le hacen falta al país Salgan adelante Fundamentalmente Yo creo Que el mayor mérito De Enrique Peña Es que En lugar de administrar La coyuntura Está gobernando Y está gobernando Para que las reformas Salgan adelante ¿Una de las demandas De la CETE Es que se le den En la CETE Nadie está obligado A lo imposible Esa es una reforma Que está vigente Que está en la constitución Aprobada por las dos Terceras partes De ambas cámaras Y por más de 23 congresos locales Miren Cuando Esta reforma Andaba por los congresos locales Me tocó el honor De ser presidente De la comisión permanente Me informaron Que ya teníamos Las legislaturas Suficientes La mitad más uno Para cantarla Como se dice Y yo no quise hacerlo Porque preferí Darle mayor oportunidad A las legislaturas Para que se pronunciaran Ya cuando llevábamos Más de 23 Lo hicimos Lo que les quiero decir Es que nos preocupamos Mucho Porque esta reforma Fuera de amplio consenso Y creo que lo tiene El reconocimiento También para el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Educación Que agremia Más del 93% Del Magisterio Nacional Y que trabajaron Con nosotros Que nos mandaron Redacciones Muchas de las cuales Vinieron a las leyes Reglamentarias Que quieren trabajar Ser capacitados Y ser evaluados Jóvenes Muchas gracias Ahí estamos Oiga usted Usted como pregunta Y yo como respuesta Pues hombre Pues que tenga serenidad Paciencia Y sentido del deber Gracias Con permiso Serenidad y paciencia Nada más que Necesito a Solín La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad